Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a construir una casa moderna y lujosa con pileta. Espero que lo disfruten. Voy a dejar los materiales en la descripción. Primero acuérdense de suscribirse y activar la campanita. No se olviden de que tenemos un servidor de Discord. Estas son las medidas, les recomiendo que las tracen con una asada. La casa mide 23 de largo y 25 de ancho. Para la primera parte van a necesitar bloques blancos, en mi caso voy a usar nieve. También van a necesitar tierra y escaleras, yo voy a usar escaleras de mármol. El primer paso es sacar este rectángulo, es el rectángulo de la parte de adelante. Una vez que sacan todo el rectángulo, pongan los bloques blancos en los costados del rectángulo, como yo lo hago. Ahora procedemos a poner un piso de tierra en la parte de abajo. Cuando terminen con el piso. Arriba de los bloques blancos pongan otra capa. Para la entrada pongan dos bloques separados y en el medio las escaleras. Acá rompan estos dos bloques. Para la segunda parte van a necesitar muchos bloques blancos. La primera pared que vamos a hacer tiene que medirse es de alto. Es la pared de la izquierda. La segunda pared también va a medirse es de alto. Pongan los bloques blancos como yo lo hago. Y pasamos con la tercera pared. Esta pared mide 11 de alto. Es la pared de la derecha. La cuarta pared va a medir lo mismo y es la pared de atrás. En la parte 3 también vamos a necesitar muchos bloques blancos. En esta parte vamos a poner el piso de la pileta y casa. En la parte 4 van a necesitar bloques negros. Puede ser carbón, lana o arcilla negra. Yo usé arcilla negra, pero al final me quedé sin y tuve que usar carbón. También vamos a necesitar baldes de agua, porque vamos a llenar la pileta. Vamos a hacer los pilares. Estos pilares miden 12 de alto. Vamos a hacer los pilares desalto. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! Ahora llenaremos la pileta. En la parte 5 vamos a hacer el techo del primer piso. Van a necesitar más bloques blancos. Para la parte 6 van a necesitar bloques blancos y negros. Empezaremos con el balcón. Hagan dos columnas de 4 de alto y 2 de ancho. Si no me equivoco, hay que dejar 4 bloques de espacio entre las columnas. Ahora en la entrada hagan lo mismo y dejen un lugar para la puerta. Ahora al techo del balcón, vamos a usar bloques blancos. Proseguiremos con el techo del segundo piso. No hablo mucho porque no hay mucho que explicar xd. Solamente presten atención a lo que hago. En la parte 7 necesitan bloques blancos y negros. También losa de mármol y vidrio. Hagan una pared en el primer piso. Debe medir 4 de alto y 3 de ancho. Ahora en el segundo piso eliminen una fila, la fila de afuera. Y pongan una pared con bloques blancos. 3 de ancho. Hagan lo mismo en el otro lado. Ahora pongan las losas de mármol como yo lo hago. En la parte 8 vamos a hacer los detalles finales. Ventanas, escaleras y puertas. Empezaremos con la ventana del piso de arriba. Estaría más facher a la casa si hubiese ventanas negras. Ahora la del piso de abajo. Ahora la ventana de atrás. En altura 3 hagan un hueco y en altura 5 hagan otra. Ahí van a ir las ventanas. Ahora en el segundo piso hagan 4 huecos. Tienen que medir 4 de alto y tienen que estar. Separadas por un bloque de por medio. Y luego pongan las ventanas. Ahora pongan ventanas de 1 de alto en el balcón para que no se caigan xd. Por último, la puerta y escaleras. Pueden usar cualquier tipo de escaleras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir nuestro contenido. Tampoco se olviden de que tenemos un canal de Discord, link en la descripción. Nos vemos.